hola hola amigos del review y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo el vídeo de los tazos de sabritas del 75 aniversario del año 2018 me parece es una colección que consta de 75 tazos y pues vamos a mostrárselos están muy bonitos los diseños y empezamos con el número 1 que es este es como diciendo hay lobby usabritas o algo así y por atrás vienen así vienen con su número de tazo un código en el que los registrabas para ganar algunos artículos y 100 puntos ahora sí que los tazos variaban los puntos que te podían salir a veces algunos tenían 50 otros 20 pero bueno generalmente todos vienen así y vamos a darle entonces este sería el segundo tazo de lechurrumaiz luego sigue el de lechetos rufles seguimos con el quinto tazo que sería este de sabritas fritos con sal y limón otro de fritos otro de sabritas y rancheritos muy bueno este de paliacate de rancheritos muy bueno este es el de chester chetos que pues ya se deshicieron de este personaje todos los recordaremos este también está muy bonito el churro maíz con limón otro de chetos torciditos pizzerolas de me imagino que esta era la la presentación de las primeritas de doritos pizzerolas este de doritos nacho este de la pura cara de sabritas el logo muy muy sencillo aquí ya fueron cambiando los logos este un poco más grueso de lo negro aquí también con un poco de copete este también de los más nuevos y este que es la presentación actual del logo de sabritas vamos ahora con rufles otro más de rufles este con un balón de americano la playera de rufles ah este me gustó mucho amigos se me hace muy muy bonito muy original el diseño de esta papita de rufle que siempre ponían ropa aquí está otro de chetos otro de churrumay muy bonito también este de chetos jugando béisbol el cerrola la guitarra muy bonita los lentes de rufles este de chetos este de doritos como simulando un cd un disco este de doritos también doritos con un cassette doritos con una palanquita de videojuego de las de antaño y los camioncitos de sabritas es de méxico es como una combi este ya el camioncito más avanzado este es un puestecito de sabritas de los de los más básicos y un como se dice es un camioncito de tres llantas nada más y aquí pues el logo de las papas sabritas vámonos con tostitos otro más de sabritas este muy bonito también Una chica con lentes Paquetaxo Este también está bonito Con los cuatro logos de sabritas Churrumáis enchilado Muy bueno Otro de paquetaxo Los sabritones ¿Quién no fue a una fiesta y se compró sus sabritones? Los típicos de las fiestas de antes Este también está padre Uy, el Chetos Horneados Puff Otro más de pizzerola Simulando como un disco De vinil Este de Chetos También está bonito Este de Jujitos Uy, este es de mis favoritos El Chetos de Día de los Muertos Se ve muy bien Otro de paquetaxo Churrumáis colgado De uno de sus churrumáis Este sabritu es muy playero Y acá el logo de Doritos Acá también está muy padre Pues vámonos con los últimos Este de sabritas en la tele Doritos con audífonos Otro más de los churrumos Tostitos Está bonito el diseño también Otro más de tostitos Chetos bigochos No me tocó probarlos amigos Espero que los hayan probado Este de Doritos también Tipo Pac-Man Este de sabritas Uno más de sabritas Estos si ya están un poco más sencillos Luego de Doritos Un sabritas Un rufle jugando americano Aquí otro contrarruple Tostitos Y Doritos Pues eso ha sido todo amigos Este Espero que les haya gustado El video Síganme en el canal Suscríbanse Comentenme cuál es favorito Y si tuvieron alguno de esta colección Muchas gracias por ver el video Y saludos